A las seis de la tarde pasó un helicóptero y aventó unas bengalas, comenzó una balacera y los soldados avanzaron sobre la plaza, basacrando a la gente. Sacaron camionradas, asiguen camiones del ejército, sacaron a los muertos y nunca supimos cuántas fuerzas había. Era un movimiento muy de jóvenes totalmente y se juntaron los padres de familia también y las manifestaciones eran realmente grandísimas, hasta 300.000, 400.000 personas en la calle. En hecho se parece el movimiento 68 al de Yosinapa, que es un grupo organizado de estudiantes combativos y que buscan también la democracia del país. Y finalmente han sido desaparecidos y esto verdaderamente es un agravio a toda la población mexicana. No hay una solución que dé el gobierno de Peña Nieto, se esconden como a destruces. Es verdaderamente aterrador el clima de violencia que indicó con la delincuencia organizada, que es delincuencia organizada y gobierno juntos, ¿no? Atacando al pueblo de México. La gran elección de 68, pues seguimos peleando, ¿no? Un país democrático es un país que le dé felicidad a su gente, no le dé injusticia.